provocó mucho dolor para los conservadores por alguna razón, fue que la esposa del presidente de los Estados Unidos, la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, la doctora Jill Biden, fuera a la Basílica de Guadalupe con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pues usted lo sabe perfectamente, esposa del presidente López Obrador, la señora doctora Jill Biden, llegó primero, llegó antes, fue recibida por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, y ambas se trasladaron de inmediato a la Basílica de Guadalupe, las dos se fueron, vamos, del aeropuerto a la Basílica de Guadalupe, de hecho la doctora Jill Biden, esto publicaba en sus redes sociales, Comencé mi viaje a la Ciudad de México con una visita a la hermosa Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, pone la doctora Jill Biden, y ahí estamos también viendo unas fotos de cómo caminaron por la Basílica con autoridades eclesiásticas, la doctora Jill Biden con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, ahí en la Basílica de Guadalupe, don amigo, don David, no sé si tengo esa foto, ¿no tiene esa foto? ¿Qué pasó, don amigo? Tempranito, amigo, ¿qué pasó? Mire, le digo que don David desde muy temprano ha estado buscando fotos, le he estado mandando también cosas desde la madrugada, y bueno, pues ahí tiene usted la imagen, ahí la antigua catedral a espaldas de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y de la doctora Jill Biden, no sé de quién se trate esa autoridad eclesiástica que hasta les muestra el camino, ¿no? Imagínense, muy interesante, y esto por supuesto que provocó mucho dolor, mucho dolor entre los, híjole, pues los conservadores, a los que les gusta mucho irse a persinar también, por supuesto, ¿no? Y que se dan golpes de pecho, se desgarran las vestiduras y dicen, no, nosotros sí somos verdaderos católicos, pero, híjole, las cosas que hacen nada más que el domingo sí, ¿no? Ya ahí van a la basílica, se confiesan y como si nada hubiera ocurrido, ¿no? Me preguntan que si habrá mañanera, sí, si habrá mañanera, en unos momentos más estará la mañanera comenzando, hoy si hay mañanera, no se sabe si mañana, pero hoy si habrá mañanera, estará pues teniendo lugar como todos los días, en cualquier momento ya, estamos pendientes de la llegada del presidente, hoy las actividades son más tarde, por eso es que sí podrá haber mañanera, a pesar de que hoy, le digo, es la conferencia, la cumbre de líderes de América del Norte, y Vicente Serrano, si nos puede poner, don David, la imagen, ahora sí, si las tiene o no las tiene, Vicente Serrano está hoy, de hecho, en la conferencia de prensa mañanera, a ver si puede poner sus fotos por ahí, las mandó desde las 7.5, bueno, es que están dando las 7.5 estos momentos, esas fotos, a ver si las puede poner, porque ya está Vicente ahí, en la conferencia de prensa mañanera, de hecho, tiene ahí a los compañeros, atrás de él, ahí está ya en la conferencia Vicente Serrano, ¿ya la tiene por ahí, amigo? Pero bueno, le digo, ahí estamos nosotros, hoy se va a poner muy interesante, ahí están ya, ahí están ya las fotos, hay varias sillas, hay varias sillas, a lo mejor, a lo mejor, y sí se les hace, ¿no?, que vaya, el presidente Biden, a la mañana, estaría, estaría muy, muy chistoso, para los conservadores, pues, ¿no?, estaría muy interesante, que la conferencia de prensa mañanera, sea en inglés, ¿no?, de la conferencia de prensa mañanera, de la conferencia de prensa mañanera, de la conferencia de prensa mañanera, de los Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador, estaría buenísimo, buenísimo, así que salga ahí el presidente, con el presidente Biden, y que hablen en inglés y en español, híjole, híjole, don David, por favor, compártanlo en nuestras redes sociales, para que la gente se ponga en contacto con nosotros. Claro que sí, mi estimado Toño, con mucho gusto, pues, la gente ya estuvo mirando por ahí, se encuentra nuestro querido don Vicente, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, yo creo que se va a poner buena, esta conferencia, hoy lunes, así que, estamos pendientes, ya cuando empiece, nos vamos a ir directamente, a la conferencia del presidente, por lo mientras, pues, recordarles, si aún no lo ha hecho, que se suscriba, ahí, a los, a todos los canales, de Sin Censura, que vienen siendo, Sin Censura TV, Sin Censura Media, y Sin Censura Presenta, ya son más de 11,400 personas conectadas, en todos los diferentes lugares, donde transmitimos Sin Censura, así que, muchísimas gracias siempre, por su apoyo, por su preferencia, aquí a Sin Censura, en Facebook, estamos transmitiendo, a través de Noticiero Sin Censura, a través de Sin Censura, con Vicente Serrano, y a través de Sin Censura Presenta, no se le olvide seguir al buen Don Vicente, en su cuenta de Twitter, que es arroba, guión bajo, Vicente Serrano, y nuevamente, le paso los micrófonos y las cámaras, a mi estimado amigo, Antonio Ruiz. Antes de irnos con la siguiente nota, si usted se va conectando con nosotros, en estos momentos, le quiero decir rápidamente, que sí habrá mañanera, ahí está Vicente Serrano, de hecho, en estos momentos, en la mañanera, y le quiero hacer una recapitulación, de esta, pues, la cumbre, de líderes de América del Norte, que todavía no comienza per se, pero ya, ya están, llegando estos líderes, anoche, llegó el presidente Biden, a México, le quiero, pues, recapitular, que llegó, el Air Force One, el avión tanque, del presidente de los Estados Unidos, al aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, y entre las lágrimas, de los conservadores, ¿no? la que consideran ese, ese aeropuerto, una central avionera, pues, ahí llegó, el presidente López Obrador, recibió, al presidente Biden, ambos abordaron, ese vehículo, que ustedes ven en pantalla, llamado, la bestia, que es una, pues, una limosina, blindada, que, pues, también, ¿no? Es un, es otro tanque, otro tanque, interesantísimo, y que lleva al presidente, de los Estados Unidos, a todas partes, a donde llega, ambos se trasladaron, desde el Aifa, hasta Polanco, donde el presidente Biden, pues, pasó la noche, en un, en un hotel, de ahí, esa colonia, la colonia Polanco, asimismo, le comentaba, que el presidente Biden, estuvo antes, en la frontera con México, en el Paso Texas, para hablar de migración, para revisar varias situaciones migratorias, y, que, había llegado su esposa, en la doctora Jill Biden, previamente a México, fue recibida, por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, y que ambas, fueron a la Basílica de Guadalupe, que, de hecho, la, la esposa, del, el presidente Biden, había destacado, esa visita, a la Basílica de Guadalupe, esto es, una recapitulación, más o menos, de lo que ocurrió, si usted se va conectando, pues, ¿qué le parece, que nada más vemos, el momento, en el que el presidente López Obrador, camina junto con el presidente Biden, rumbo a la bestia, cómo se suben, para recapitular esto, para que usted lo pueda ver ahí, antes de que vayamos, a la siguiente información, adelante, don David. ¡Gracias! Pues ahí lo tiene usted, ya lo tiene usted, le pido a don David, que por favor nos grave, le pido a don David.